Muy buenas tardes queridos televidentes, esto es Icae de Bueno. Un gusto compartir con ustedes esta media hora de información positiva de Panamá y el mundo que merece ser contada. Iniciamos. En verdad me parece muy bueno porque no todos los niños pueden venir a los centros de vacunación por diferentes situaciones de la familia, pero me parece muy importante que les den más espacio y más lugares para poder vacunarse y sobre todo en la escuela, que va a haber más niños, más convivencia de nuevo, que lo necesitan bastante y que estén protegidos es perfecto. Pero con mucho esfuerzo, hoy como medida de protesta y llamado de atención al gobierno nacional, le estamos trayendo ese producto a toda la gente de David para que vean la calidad del producto chiricano, verdaderamente el arroz nacional y el frijol nacional. Lo que inició como un pasatiempo se ha convertido en una poderosa industria que atrae talentos y fanaticada. No hay vuelta atrás, los videojuegos se han convertido en una opción rentable de trabajo y hasta en carreras, pero ser excepcionalmente bueno no basta. Mantener un estilo de vida saludable es igual de importante si es que el jugador profesional quiere mantener un buen rendimiento. Se ha hasta demostrado inclusive que estos jugadores que son parte de las casas gaming y tienen una rutina de ejercicio, al menos 30, 40 minutos, tienen un desempeño muchísimo más alto que los jugadores que no hacen ningún tipo de ejercicio. En una silla se puede ganar un torneo millonario, pero no es una excusa para pasar tantas horas al día sentado. El balance es la clave. De la mano digamos que una rutina de cuerpo completo, tres veces a la semana y que entre esos días de repente caminar 20, 30 minutos o si puedes hasta una hora sería excelente y más por esa parte del estrés y tomar todo como en serio cuando uno está jugando. Incluso hay pequeñas rutinas de ejercicios que los gamers pueden realizar antes y después de cada partida para evitar lesiones como tendinitis de Kerbein o el síndrome del túnel carpeano. Pueden ser de 1 a 10 por ejemplo de repeticiones, en este caso de círculos con las muñecas, extender y flexionarlas hacia los lados, extender los dedos, flexionarlos y lo mismo con los codos. Y lo mismo de hacer rotaciones igual con la cabeza y hacer presión hacia cada lado durante 10 segundos estáticamente, solamente como previo a lo que estás haciendo. Igualmente entre, puede hacer lo mismo pero con estiramiento más que nada para relajar todas esas zonas. Los esports crecen en Panamá. ¿Cuáles son los títulos que reúnen a la mayor cantidad de jugadores profesionales? Es Call of Duty, hemos visto Fortnite, Apex Legends ha estado agarrando un auge muy grande en los últimos meses y lo que es la misma comunidad de los juegos de fighter o los juegos de pelea, dígase Smash, dígase Tekken. Si es amante de los videojuegos, recuerde que la actividad física no solo mejorará su salud, también su rendimiento como jugador. Ex trabajadores del desaparecido Instituto de Recursos Hidráulicos y de Electrificación, IRRE, realizaron una misa de acción de gracia por la aprobación del proyecto de ley 150 que establece el pago completo de liquidaciones y otras prestaciones. El movimiento lleva esta lucha hace 24 años y representa a ex colaboradores de todo el país. En la provincia son más de 2.000. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, resaltó que Panamá ofrece una propuesta de valor única como principal centro logístico de América Latina en la que destacó la excepcional conectividad gracias a la posición geográfica, el Canal de Panamá y los activos estratégicos. Así lo destacó en la apertura del Foro Multisectorial de Alto Nivel que organizó el Gobierno Nacional en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo. El BIP expresó que siente orgullo al poder trabajar con el Gobierno de Panamá en la organización del Foro de Inversiones. También pone a disposición todos los recursos financieros y técnicos para traer inversiones al país y empujar el crecimiento inclusivo y sostenible que merecen todos los panameños. Dirigentes del sector hicieron un llamado a las autoridades de salud y de tránsito para conocer las normas que se deben cumplir, entre estas el aforo del 80%. El sector colegial está tomando las medidas necesarias en base a estos parámetros que nos ha dictado la autoridad del tránsito para la capacidad de los buses, pero cierto es que nos va a afectar porque el negocio del transporte colegial depende mucho de cargar los buses a su máxima capacidad y ahora que los bancos nos han incrementado las letras, hay deudas atrasadas, es cuando más necesitamos contar con un apoyo de la clientela en nuestros buses y vernos reducidos de esta manera, vamos a sufrir bastante la economía. Su amor por el arte lo ha hecho crecer como profesional en la arquitectura. Su sueño es crear una ciudad con una belleza de adentro hacia afuera en nuestro país. Veamos de quién se trata. Desde que era estudiante siempre le interesó la conexión entre la sociedad y las ciencias. Años después, su sueño de ser el mejor arquitecto se cumplió. Mientras estudiaba en la Universidad de California, aportó en pro al medio ambiente sin dejar atrás las necesidades del ser humano, siendo acreedora premios hasta menciones honoríficas, muchas veces destacando entre más de 170 competidores internacionales. En Texas CNN participé de un grupo donde hayan estudiantes de doctorados. Yo era el único estudiante de licenciatura de diseño ambiental que apoyé en ese proyecto y me fascinó porque fue el primer prototipo creo que en el mundo del sistema de un tubo horizontal solar que traía la luz natural al interior del espacio. El segundo premio que obtuve fue en Berkeley. Gané primer lugar y fue dentro de la categoría creo de alivio de la pobreza mundial. Y fue un experimento la verdad bastante sencillo que es generar luz por medio de desechos y en nuestro caso era una mezcla de bacterias y compuestos que de otra manera producían y generaban electricidad. Ese premio inclusive ganó también el premio de paz por la International House de Berkeley. Y por último fue una beca en Berkeley que me dieron para mi tesis para investigar cómo el diseño arquitectónico podía adaptarse a los eventos climáticos. Con tan solo 27 años creó la firma Díaz Díaz. Tiempo después se convertiría en una empresa con estándares internacionales. El trabajo que hace la empresa de diseño y construcción, se puede resumir en diseñar y construir, pero yo creo que lo que hace es solucionar problemas, es buscar la necesidad que existe en el usuario. Y desde un punto de vista sí, con la información técnica que hay detrás, pero también un punto de vista con la experiencia de lo que está pasando afuera, porque lo hemos hecho para empresas internacionales en Panamá y en otros países, y también con algo que es un poquito no tangible que es con empatía. Recientemente Oscar Díaz, en conjunto con su equipo de la firma, recibieron una distinción de honor por la mejor obra arquitectónica. Hace poco recibimos un premio del Colegio de Arquitectos de Panamá, que fue una distinción de honor. Me emocionó mucho porque es la primera vez que aplicaba, y fuimos uno de los nueve proyectos que ganaron. Actualmente Díaz cursa un programa online de Stanford para aprender a transformar empresas en una entidad innovadora en la solución de problemas. Hemos llegado a nuestra primera pausa, pero al regresar estudiantes podrán vacunarse contra la COVID-19 en las escuelas. También avanzan los trabajos de limpieza y rehabilitación de 84 centros educativos que forman parte del programa con escuelas. Además, productores regalaron alimentos en el Parque Central de David. En breve regresamos con más de Icaidebueno. Regresamos con más de Icaidebueno. Una vez inicien las clases, los estudiantes podrán vacunarse contra la COVID-19 en las escuelas. El programa ampliado de inmunizaciones refuerza la estrategia. Veamos. Debido a que muchos padres de familia no han llevado a sus hijos para aplicarse la vacuna contra la COVID-19 en los centros habilitados, desde el mes de marzo, el programa ampliado de inmunización incluirá dentro del esquema de vacunación escolar la vacuna pediátrica de Pfizer. Nosotros siempre hemos tenido una estrategia montada para llevar a la población. Entonces no es que estamos lentos, sino las estrategias, los padres muchos están esperando que no vayamos a la escuela. A partir del 7 de marzo, el 8 de marzo, a nivel del largo y ancho del país, vamos a estar en todo el país en las escuelas. Previa a la semana estamos haciendo, a través de estos medios, la promoción que los padres que desean que se vacunen a sus niños que manden la tarjeta y manden el aviso. Mediante el programa ampliado de inmunización, a la fecha se han aplicado más de 100.300 dosis de vacunas pediátricas a nivel nacional. Con el inicio de las clases, el 7 de marzo, la estrategia se reforzará desde los centros educativos. Perfecto. Yo estoy de acuerdo. Así que las personas que no pueden ir, pueden pedir, o sea, les facilitan todo la escuela. En verdad me parece muy bueno, porque no todos los niños pueden venir a los centros de vacunación por diferentes situaciones de la familia, pero me parece muy importante que les den más espacio en más lugares para poder vacunarse, y sobre todo en la escuela, que va a haber más niños, más convivencia de nuevo, que lo necesitan bastante y que estén protegidos es perfecto. ¿Cómo te mueves? Bien, muy bien. No yo deí nada. Me puse mi segunda vacuna. El padre de familia que no desea que a su hijo se le aplique la vacuna contra el coronavirus está en su derecho de notificarlo a las autoridades del centro educativo. El padre que no desea que se vacunen a sus niños, igualmente no lo vamos a vacunar. No vamos a llegar a la escuela a 6, 20 niños en un salón X y de los 20 se quieren vacunar a 15, vacunamos a los 15 y respetamos la decisión del padre a que su niño no sea vacunado. La empresa Pfizer nos puso a consideración que en vez de 450 mil, si nosotros tenemos mayor demanda de niños, ellos nos pueden dar hasta 750 mil. Quiere indicar que podíamos tener vacunas para cubrir con primera dosis en el primer trimestre y también con segunda dosis. El programa de vacunación escolar sumará la vacuna contra la COVID-19 al esquema de inmunización que ya se aplica a los estudiantes contra enfermedades como el papiloma, la varicela y el polio. A buen ritmo avanzan los trabajos de limpieza y rehabilitación de 84 centros educativos que forman parte del programa con escuelas. El gobernador de Chiriquí, Juan Carlos Muñoz, detalló que actualmente un total de 21 planteles están preparados para el inicio del año escolar 2022. Ya estamos en el proceso del trabajo con escuelas 2022, en la cual tenemos 84 centros educativos, ya 27 se han terminado ya formalmente el abordaje de estas escuelas, hay 14 que están en trámite y lo que vamos a hacer estas últimas semanas que nos quedan de febrero en coordinación con gobierno local e igualmente con la Junta Técnica que se hizo una distribución de trabajo con la Fuerza de Tarea Conjunta para poder ir a hacer el abordaje de estas escuelas y terminar las reparaciones que tienen para poder iniciar el año escolar 2022. La Cámara Panameña de la Construcción explicó que en esta pandemia el gremio redobló los esfuerzos para la reactivación del sector de construcción. CAPAC tiene un inventario residencial considerable desde el 2018 que cuentan con unas 100.000 viviendas por vender y esto representa para Panamá un reto a disminuir, pues depende de las políticas que se generen para el movimiento económico del país. Carlos Allen, presidente de CAPAC, expresó que la construcción representa alrededor del 23% del PIB en Panamá. Es por ello que ya han realizado análisis sobre en qué tiempo el sector podría volver a ver un registro económico alentador y en que el crecimiento de este sector en este 2022 es del 100% en comparación al 2021, lo cual es positivo. La Subcomisión de Educación de la Asamblea Nacional analizó el proyecto de Ley 503 que busca garantizar el derecho de la educación de los niños, niñas y adolescentes hospitalizados o en situación de enfermedad en el país. La diputada Corina Cano explicó que a nivel nacional se registran casos de menores de edad con alguna condición de salud que le impide recibir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un proyecto que estamos ahora mismo analizando todas las modificaciones que debiéramos incorporarle. Este proyecto de ley es un proyecto muy interesante porque de hecho ya el hospital de los niños en José Domingo de Valdía en la provincia de Chiriquí ya tiene una experiencia de aulas escolares en los hospitales. Este proyecto de ley lo que busca es promover la oportunidad a la educación y el acceso a la educación de los niños que están en hospitales y también se está incluyendo el tema de la atención o el acceso a la educación de los niños que están encamados en sus domicilios. Demos un vistazo a lo positivo que sucede en el mundo. Muy buenas tardes, bienvenidos al segmento internacional. Les cuento que Armenia y Turquía reanudan sus primeros vuelos en dos años mientras que el cohete Space Falcon 9 se lanzó a la órbita. Históricos rivales Turquía y Armenia reanudaron sus primeros vuelos comerciales en dos años. El mes pasado ambos mantuvieron en Moscú conversaciones que las dos partes calificaron de positivas y constructivas. La reanudación de los vuelos representa principalmente un paso clave en los esfuerzos diplomáticos en curso entre los dos vecinos para restablecer los lazos oficiales después de casi 30 años. Los vuelos entre las dos capitales fueron interrumpidos desde la declaración de quiebra a principios de 2020 de la compañía turca a bajo coste Atlas Global que operaba varios trayectos semanales. La frontera terrestre entre Turquía y Armenia sigue cerrada desde 1993 lo que obliga a los camioneros a transitar por Georgia e Irán. Un museo dedicado a los NFT las creaciones basadas en blockchain que han conquistado el mundo del arte abrió sus puertas la semana pasada en Seattle estado de Washington. Los NFT son muy nuevos por eso queríamos poder tener un museo ubicado junto en el medio del centro de la ciudad para que fueran un poco más accesibles los NFT que viene a ser un certificado digital de autenticidad que mediante la tecnología la misma que se emplea en las criptomonedas se asocia a un único archivo digital los NFT son piezas virtuales únicas cuyo propietario obtiene la titularidad a pesar de no ser algo tangible una agencia de inteligencia de Estados Unidos informó que su más reciente satélite espía fue puesto en órbita con éxito por un cohete reutilizado Falcon 9 de X-PACES el cohete despegó desde la base de la Fuerza Aérea en California así lo informó un comunicado en la Oficina Nacional de Reconocimiento a cargo de la Fuerza Espacial estadounidense después de poner en órbita al satélite llamado NROL 87 el Falcon 9 aterrizó de nuevo en la base así lo indicó la agencia la NRO dio algunos detalles sobre el satélite y añadió que este proporcionará de manera oportuna una gama más amplia de información de inteligencia una división del Departamento de Defensa estadounidense opera una enorme red de satélites de vigilancia y tiene su sede cerca a Washington en Virginia así finalizamos porque las buenas noticias se merecen ser contadas hasta aquí la información del mundo gracias Rebeca por toda la información internacional pero le recordamos que usted se puede unir a todos nuestros televidentes quienes nos envían las buenas noticias que se generan en nuestro país envíenos su historia fotos o videos a nuestro correo electrónico bueno arroba medcom punto com punto pa hacemos una pausa ya regresamos con más de y cae de bueno regresamos con más de y cae de bueno en la sede regional de alifaro en la altiva provincia chericana se inició el proceso de recepción de documentos de estudiantes preseleccionados para el concurso general de becas dos mil veintidós en la agencia de David fueron beneficiados más de cuatro mil alumnos de primaria premedia y media la institución aplicó horarios especiales el trámite para recibir los documentos de todos estos estudiantes que fueron beneficiados en el concurso del dos mil veintidós estos estudiantes estos acudientes deben acercarse a las instalaciones delifaro siguiendo el calendario que hemos publicado con anterioridad desde las seis de la mañana estamos atendiendo al público evitando lo que son las aglomeraciones y como pueden observar es un trámite que es bastante rápido y conciso para que los padres de familia puedan venir sin sus hijos solamente tiene que venir el acudiente y van a hacer el trámite lo más rápido posible en la provincia de Chiriquí específicamente en esta agencia fueron seleccionados cerca de cuatro mil ochocientos estudiantes incluyendo de nivel primario secundario universitario hasta maestrías y posgrados productores regalaron alimentos en el parque central de David veamos bolsas con arroz y frijoles fueron repartidos en el parque cervantes como una medida de protesta por sobreproducción y falta de respuestas del ministerio de desarrollo agropecuario aunque el frijol se está perdiendo en el campo porque no podemos cosecharlo porque no podemos pagar la cosecha pero con mucho esfuerzo hoy como medida de protesta y llamado atención al gobierno nacional le estamos trayendo ese producto a toda la gente de David para que vean la calidad del producto chiricano verdaderamente el arroz nacional y el frijol nacional desgraciadamente necesitamos respuestas para que esto llegue cada día en una mejor forma al consumidor panameño y esta es otra medida de protesta los productores de Alange sorprendieron a los ciudadanos con esta acción las personas se acercaban para recibir las bolsas la muestra de la gente en la calle quejándose oye y nosotros acá abajo que no si ocupamos puestos no fuimos corruptos nos quieren perseguir acosar maldecir ver cualquier cosa y para colmo ponen gente que les pagan para acosar personas si no díganmelo a mí tengo desde diciembre esa cuestión esto es arreglar el pueblo en vez de estar acosándolo muchos aplaudieron la medida porque aseguran que evitan que el producto se pierda en campo y bodegas lo que entendemos es que están pidiendo que se les pague el precio justo por su producción por lo cual nosotros como ciudadanos acá de este distrito aquí en David nosotros consideramos pues que estamos de acuerdo en que se le haga un pago justo por la producción de los agricultores que sabemos que los alimentos es lo más importante ahorita mismo aparte de la salud y quizás no todos los días sean excelentes pero siempre hay algo positivo en cada uno y aquí ni que hay de bueno se lo contamos para que lo bueno sea mejor hay que compartirlo así finalizamos que termine de pasar una excelente tarde que termine de pasar